¿Qué es la policía? La segunda noche no hubo ningún tipo de detención y anoche tampoco hemos tenido ningún tipo de registro. Lo único que nosotros destacamos es que hubo tres personas que habrían sufrido lesiones de carácter leve, que fueron llevadas al hospital porque una de las torres se habría caído. Es lo que nos informan, torres de sonido. Pero no revisten gravedad, o sea que estas personas fueron llevadas al hospital local. ¿Eran personas asistentes o trabajadores? Bueno, asistentes, jóvenes que estaban muy cerca del lugar y bueno, dadas las circunstancias, ellos sufrieron lesiones de menor cuantía, pero que tuvieron que ser llevados al hospital por protocolo. En otro orden de cosas, también nosotros damos cuenta de un siniestro vial en el interior de la provincia, en este caso desde la comisaría de distrito Villa Unión. Esto fue ayer a las 13.20, avenida Nicolás Dávila, de esta ciudad. Bueno, personal policial cuando concluye a esta hora, por esta avenida que le estaba diciendo, encuentra una persona en la cinta asfáltica, José Luis Gaitán, de 44 años, del barrio Valdivieso, de esta ciudad. Esta persona se conducía en una motocicleta, 110 centímetros cúbicos. Por razones que tratan de establecerse, pierde el control del rodado de impacto contra una planta, según nos informan. Al llegar la policía, la víctima aún se encontraba con signos de vida. Bueno, posteriormente deja de existir. Este fue personal del nosocomio local. Bueno, el señor juez de instrucción y médico forense también se constituyeron. Muerte por traumatismo encífalocraneal con sección medular. Esto es lo que nos informan desde la comisaría Villa Unión, dentro de las noticias importantes que nosotros damos cuenta. Gracias, señor juez de instrucción. Gracias, señor juez de instrucción.